Hola gente linda y hermosa y fantástica de YouTube, yo sé que me han extrañado, me han estado escribiendo mucho por Instagram que donde estoy metida, pues aquí estoy Lo que pasa es que ustedes saben que yo dije que no iba a hacer más broma, entonces tengo que andar así, haciéndole creer a Edwin que yo soy una niña muy buena Y que no voy a hacer nada, pero mentira, yo soy una niña muy mala Ahora soy una chica mala Y le voy a hacer una broma, lo que vamos a hacer en el día de hoy es Señora, yo me estoy alistando porque nosotros nos vamos a pasar el fin de semana por ahí No le voy a decir a dónde, le voy a hacer un vlog y ustedes van a adivinar en ese vlog a dónde yo estoy Pues nos vamos por ahí de fin de semana, si esta broma sale mal, ahorita me cancelan todo Aunque claro, si el hotel se queda pago, es su dinero, no el mío Ok, ok, ya, ya, estoy hablando mucho Lo que voy a hacer es que voy a coger una foto de Baby Pa, ustedes conocen a Baby Pa, verdad que sí Estaba conmigo en el video que hicimos del podcast, si no lo has visto, vete a verlo Entonces voy a coger una foto de Baby Pa y la voy a poner aquí de fondo de pantalla que tengo una foto de mi abuela conmigo Esa foto fue en los años 20 cuando Cuca bailaba, miren, 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 miren So voy a coger y voy a poner, vamos a entrar al Instagram de Baby Pa Vamos a grabar una foto de Baby Pa y yo le voy a decir a Edwin que me ayude a encontrar mi teléfono Ay Dios, perdón Y cuando lo encuentre, ustedes saben que el iPhone cuando tú lo agarras, prende la luz Cuando él entre, él lo que va a encontrar es una foto de Baby Pa Por entremitir chimoso, así que a mí me ayude a Instagram de Baby Pa Baby Pa, vengan aquí, Baby Pa ¿Lo ven? Y vamos a robarle una foto del Baby Pa ¿Cuál es la foto de Baby Pa que vamos a robar? Esta Y le vamos a poner el fil y yo le voy a decir que es que yo soy fanática de Baby Pa Y por eso yo he puesto una foto de Baby Pa Vamos entonces a coger, a recortar la foto Espérense porque esta foto sale con Instagram y todo Espérense Ok Ya va a empezar aquí, lo pongo en usar como wallpaper El fin me va a matar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, sed Como lock swing Vamos a bloquearlo, vamos a verlo ahora Yo me estoy riendo Voy a tener que ponerme serio porque esto me da mucha risa Me da mucha risa O sea, yo tengo, uff, alguno no sé cuánto Quizá como un año con esta foto de mi abuela y mía Antes yo tenía una de Edwin y mía y la cambié Entonces Edwin no me ha dicho nada porque es con mi abuela obviamente Pero Baby Pa, díganme Yo lo voy a llamar ahora que venga a buscar esto ¿Dónde pongo el teléfono? Para que me ayude a encontrarlo Deja ponerle sonido para cuando me llame Porque seguro va a llamar para encontrarlo Pero yo no sé dónde ponerlo Abajo de la sábana Cállense que ustedes hablan mucho Papi ven, llévate la maleta para allá abajo ¿Qué? Que te lleve la maleta, tú entrate el cepillo y todo ahí Es la mía, el mío El tuyo y el mío no Llévate eso papi porque dime Todo Ya yo estoy ready para que nos vayamos Esto tiene que dar comida ya Claro papi, yo no puedo hacer Ya va, tú no puedes caigar esto Esos son mis maquillajes, mucho cuidado si se te cae Ya Pero el maquillaje que se... No, si se me rompe el maquillaje Ok Se me rompe el maquillaje no sé, tú me lo vas a tener que comprar Ya, yo te lo compré, ¿cómo así? Pero me lo vas a tener que comprar otra vez Ay Dios Shhh, él va a subir otra vez Y le voy a decir que dónde está mi celular Él me va a matar Si yo salgo viva de esto Es un milagro Dí que baby va Ahí viene, ahí viene Papi Eh ¿Tú has visto mi celular? ¿Cómo? No sé Ya, che, Edwin Yo no lo encuentro Ayúdame a buscarlo Ayúdame a buscarlo Ayúdame, yo te ayudo ahora Sonó ahí, sonó Pero ayúdame que yo no lo encuentro Por favor Por favor, ayúdame Por favor, ayúdame Pero si, pero tú no lo escuchaste que sonó ahora Pero que no me encuentro Ayúdame Ayúdame Yo no sé dónde está, yo no sé dónde tú pusiste mi celular, te apuesto que tú lo tenías Yo no lo tenía Yo no tenía, como que yo cargo tu celular Pero que tú a veces lo pones a la mano y... No, mamá, el celular mira el cover ahí El cover, pero no el celular Va, va a desentender la cama, Edwin Porque yo lo arreglé Que sonó Déjame llamarle, entonces Alguna cabeza tuya tiene que estar Diache, mamá No, mi celular Qué va ¡Nadime Esteban! ¿Qué pasó? No te lo olvido de la tableta No, mi amor, yo no me olvido Diache Vengo a entrar, papi Pasa ¿Qué tú haces con la foto de un tipo ahí en el fondo de pantalla? ¿Qué tipo? ¿Qué es lo que tú buscas en mi teléfono? ¿Qué tú haces con la foto de BabyPay en tu teléfono? Papi, ¿qué tienes? Yo soy fanática de BabyPay ¿Y por eso lo tienes que meter en el fondo de pantalla? ¡Claro, papi! Tú sabes que yo soy fanática de BabyPay Cuando Lili y yo y tú hicimos el video y eso ¿Y tú tienes que meter en el fondo de pantalla? Papi, pero si yo pongo a Shakira tú estás bien Porque yo soy fanática de Shakira Pero BabyPay no, ¿verdad? Porque BabyPay no es famoso Rosy Gracias Quita la foto de él ¿Y por qué? Yo no puedo ser fanática de BabyPay Yo no puedo ser fanática de BabyPay ¿A ti no te cae bien BabyPay? ¿Tú me puedes decir? Rosy, pero no la tienes que poner de fondo de pantalla ¿Pero por qué no? Está bien ¿Por qué no? Está bien Entonces tú me tienes que decir a mí ¿A quién yo tengo que poner de fondo de pantalla mi teléfono? Si yo pongo la foto de una tipa entonces ¿Qué? ¿Pero si tú eres fanático de esa tipa? Sí, yo puedo ser fanático de una tipa Pues entonces pues ponla Porque tú ahora tienes Tú tienes un problema personal parece conmigo Yo no tengo ningún problema Tú tienes un problema personal porque ¿Cuál es el show? ¿Es el show que estás poniendo fotos de un hombre en tu co... Claro Claro Pero claro Porque yo soy fanática de él Yo lo sigo Y yo, tú sabes, quiero seguir su trayectoria en la música y todo Entonces yo vengo y lo pongo de fondo de pantalla como muestra de apoyo Entonces yo no entiendo que tienes Eso tiene algo... Dice ¿Por qué? ¿Qué lojera? La lojera que tú tienes Parece una loca poniendo fotos de un hombre Lleva la maleta que no vamos a... Lleva el culo tuyo ¿Qué? ¿Tú me vas a cancelar el viaje? No, lléva Edwin, llévate la maleta que nos vamos La maleta, dámelo No, no voy para ningún lado ahora Tú verás, tú verás No, yo... Si tú no vas a ir para ningún lado entonces después no me estás diciendo que... Que por mí no fuimos Que todo eso fue tu culpa por tu estar de celoso No, sí, pero tú tienes que tener... ¿De celoso de qué? ¿Qué maldita mujer pone la foto de un hombre de fondo de pantalla? Eso no es cualquier hombre ¿Eh? Yo soy fanática de él Que es diferente No digas que un hombre... Esas son excusas de mierda Tú eres como loca Es una excusa So, yo voy a poner la foto de una tipa Pero si es una tipa que tú la mira así Sí Ok Yo la puedo admirar por su belleza Y por lo buena que está Y entonces, según tu baby pata bueno Ah, baby pata bueno Entonces por eso yo la pongo de fondo de pantalla Es que yo no estoy diciendo eso Pero una mujer que está allá con una pareja ¿Verdad? Que tiene su pareja Va a estar poniendo fotos de otro hombre O de un compañero de trabajo O de una persona que... ¿Te parece si yo pongo la foto de una tipa con la cual yo haya colaborado antes? ¿Entonces qué locas son esas? Tú no estás entendiendo nada Tú tienes un problema en tu cabeza Rosy, mira no me hablen 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 más de esa mierda Si me quedo sin viaje por ustedes que son mi mala influencia Dos minutos ¡Edwin! ¡Edwin! ¡Edwin, vámonos! Vamos a decirle que es una broma Yo me siento mal ya Y si él está llorando Si él está llorando, vamos a chequear Espérense Pongo el que hace Papi Pa Edwin, ¿en serio? Edwin, era una broma Mira la cámara Yo lo grabé todo Miren señor Ustedes... No, usted pasate Edwin Miren señor ¿Ustedes se acuerdan el librito que yo les regalé? De día de... Ay no Miren el libro que les regalé De... 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 Ustedes vieron el video que yo se los regalé el día de... de nuestro aniversario Miren lo que él hizo Lo de grano Ay no Miren Miren Y la foto que estaba... Wow, Edwin, te pasa Miren señores, yo le había regalado dos libros a Edwin Miren lo que hizo ¿Tú no te sientes culpable ahora por hacer eso? Me siento muy culpable Eso era nuestro recuerdo de amor Mira lo que tú hiciste Miren que mamá estás a... Ya jodiste esto Esa es culpa tuya Estás jodiendo Ya che papi, ahora Esos fueran los regalos de... Era un regalo de día de... 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 Papi, pégalo, mira Eso era el regalo de... de nuestro aniversario Todo el mundo vio cuando yo te lo regalé Papi, yo hice un video para regalarte eso ¿Por qué tú lo destrozaste así? Tú estás con tu lo que, eh? Papi, por favor, arréglalo, vengalo Ahora yo me siento mal Papi, de verdad tú destrozaste todo Mira la foto que era de nosotros Miren nada más quedó el seno mío Guau, papi Por lo menos quedó el que te amo En todos los idiomas Te amo, papi Papá, eso ya... Te amo, mi amor Ya che, me siento mal Papi, eso duele Que tú rompas las cosas de nosotros Perdón a la gente por tu maltratarme así Me maltrataste el corazón Ese es el precio apagar Por... por... Estar jodiendo con uno Yo lo voy a editar, lo voy a subir Para que la gente vea como tú maltrata mi corazón ¿Qué es lo que yo maltrato mi corazón? Tú eres el gnosis ¿Qué es lo que eres eso? De que poniendo la foto de un maldito hombre De fondo de pantalla Pero mira, papi Eso me costó muchos días Pensar en cada palabra que llevo a poner en ese libro Claro, porque tú no mejor piensas en... Ay, que... Déjame perdón Que todo el mundo vea que tú estás arrepentido por la... ¿No te duele haber roto eso? No era necesario Pero... ¿Quién te manda a estar con tú lo que eres? Pídeme perdón Pídeme perdón No te voy a pedir perdón Pide perdón tú por estar azarando con los sentimientos de uno Era una broma Ok, pues era una broma Que comenten ahí abajo entonces Quién tiene la razón Ok, que comenten ahí abajo Porque tú te pones a azar a uno Pretendiendo ser infiel Y tú tú lo que eres Y tú pretendes que uno no haga nada, ¿verdad? Gente linda y hermosa Hasta aquí llegó el video Ya estamos de camino para... ¡Auch! Para... ¿Dónde vamos? Les voy a hacer un vlog Edwin... Yo voy a... Cuando se me pase el quillo Yo voy a... Enterar tú al más Hola, gente linda y hermosa Edwin está enojado Y así que ya saben Este... Si quieren ver el vlog de nuestro fin de semana Espérenlo pronto Y esto no termina muy bien Estamos los dos con los ánimos en el piso Pero vamos allá Vamos con una musiquita Empezar el vlog Y que se nos olvide todo Y prepararnos Un beso Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Edwin le encanta darse pa' yo Edwin tiene un... Un video fantástico que viene nuevo Que es... Con un rock and roll ¿Cómo se dice? Con un lanzacohetes Con un lanzacohete Así que ya saben Asustando a la gente con un lanzacohete Con la ayuda mía obviamente Ustedes saben que yo soy la más fantástica que hay en YouTube Es todo en la vida Es todo, es todo, es todo Así que ya saben Nos vemos mi amor Saludos 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 Saludos